Empecemos ya Presencia Cultural. Uno de los nombres más importantes de la música popular peruana es el de Alicia Maíña, cantante y compositora de marineras, valses, guainos y mulisas. Nos recibió en su casa para darnos esta entrevista que vamos a ver a continuación. Desde que despertaba hasta que me metía en la cama, me la pasaba tocando toda la música que me fuera posible. Era tal mi pasión por el piano que en mi casa ejercitaba las manos sobre la mesa del comedor, en el colegio sobre la carpeta y en Lima aún sin número de veces, fui al centro, a la antigua Casa Brandes a probarlo y contemplarlo. Yo quería comenzar justamente por esto. ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Cuánto tiempo ha tomado esto? ¿Cuántos años se ha ido gestando esto? Isabela Lórez, la doña del señorío de Zulco, que es amiga mía, tuvo la idea de presentarme al padre Leurian, que es el decano de la Universidad San Martín de Porres, para que me financiara la grabación de un disco de marinera limeñas. Bueno, me citó con el padre, nos invitó a almorzar, el padre me citó en su oficina y después de ver mi carta y todo, me dijo, yo te propongo que haz un libro. Yo dije, yo nunca he hecho un libro. Te sorprendió probablemente el pedido. Entonces yo le dije, pero yo he hecho las canciones las más largas duran seis minutos. Le dije, no, me dijo, tú anda craneando. Entonces me demoré en cranear, eso sí, y también en escribir. Porque lo escribí a mano y después lo tenía que dictar, porque yo no manejo ni computadora ni nada. Yo estoy completamente alejada de esas cosas. Y lo escribiste a mano, eso es un dato increíble. Claro, lo escribí a mano y después lo dicté. Y mi amigo Paco García, que es un poeta. Claro, compositor también. El compositor también. Dije, no se me ocurre qué nombre le pongo. Y él le puso Mi vida entre cantos. Que es un gran título. Un gran título. Un lindo título. Hace unos años tuvimos nosotros una entrevista y ahí dices una frase que yo la utilicé como título para la entrevista. Es algo así como, soy la rebelde del vals peruano. Yo me quedé pensando mucho tiempo en esa frase y aprovecho que estamos ahora conversando para preguntarte en qué consiste esa rebeldía o en qué consistió esa rebeldía. Bueno, así me calificó la revista O Cruzeiro. A raíz de mi vals indio. Claro. Que en el 63, cuando lo hice, no era que se pensaba así en la época. Es que es audaz, la verdad, esa canción. De verdad. Aunque cuando la canté delante de José María Argueas, me sentí tan empequeñecida, no porque él fuera alguien lejano, sino yo pensaba que a José María Argueas le veía parecer una balada, una balada dulzona. Después de todo lo que él ha visto y vivido. Y bueno, José María, le gustó el bal, lo conocimos en Puno y seguramente yo le he contestado por eso. Porque además, en la época que yo empecé a cantar y a grabar discos, eso, las personas generalmente guapeaban, las y los cantantes guapeaban, aunque fuera un vals que se te murió tu madre y todo lo demás, ¿no? Por más triste que sea. Y bailaban. Entonces a mí me llamaban un poco rebelde también porque yo no hacía eso. O sea, yo no me sonreía cuando la canción era, pues tenía mucho dolor o algo así. Entonces... Rompías, digamos, con ciertas convenciones. Así es. Rompía con ciertas convenciones. Y además, me llamaron conflictiva, porque a mí es otro título que tengo, conflictiva, porque fui defensora de los derechos, hasta ahora soy defensora de los derechos de autor. No, de hecho tú fundaste una sociedad, o fuiste parte de una sociedad... Yo fui presidenta de la PDAIC dos periodos. Exacto, exactamente. Sí. Y fui secretaria de defensa del sindicato de actores. Entonces con un grupo de actores, porque los actores son más valientes que la gente que hace música, porque no se quieren mezclar. Hacíamos inspecciones en las peñas, iba Alfredo Urón, Clernán Romero, Delfina Paredes, Pastorita Guaracina, yo y no me acuerdo quién más, Miguel Rubio, para ver cuánto les pagaban a los artistas. Y muchas veces los artistas rechazaban nuestra presencia porque querían... Tenían perder su trabajo. Claro. Y nosotros queríamos saber si los explotaban o les pagaban un... Lo justo, digamos. Claro, lo que les correspondía. Ahora, la época en que empiezas a cantar, estoy tratando de ponerme en esos años, y corrígeme si me equivoco, pero el mundo criollo ha sido, por lo general, ha sido un mundo generalmente masculino, ¿no? No. Habían grandes cantantes. No, no, las cantantes sí. Pero me refiero, por ejemplo, a las compositoras, me refiero también a los dueños de las disqueras, los productores, todo ese backstage ha sido siempre masculino, ¿no? Sí. ¿Cómo eso supuso alguna dificultad, supuso algún tipo de traba para ti? No. No, para mí no, porque en esa época la gente era muy respetuosa, de verdad, al menos yo empecé grabando en Sonoradio, no tuve ningún problema, después en Sonoradio quebró y me contrataron de Yemsa, que es donde me quedé, de Augusto Sarria, y donde hice la mayor producción de discos, ¿no? Así era, más o menos. Pero tu incursión en lo criollo coincide también con tu incursión en lo andino, o lo andino es posterior. No, desde mi primer disco yo grabo guainos míos. Pero, ¿qué pasaba? Que los guainos que cantaban las cantantes costeñas, porque sí lo cantaba Jesús Vázquez, Dele Vallejos, algunas cantaban, eran canciones que les había enseñado Jorge Guirse, que era puneño. Claro, claro. Entonces, Jesús Vázquez grababa, pongamos, ¿qué puede ser? No me acuerdo los nombres en este momento, que no lo cantaban al estilo puneño, sino lo cantaban un guaino costeñado. Ya. Entonces, yo desde esa época canté así guainos, hasta que me deslumbraron las mulizas, los guaylas y los guainos, que paralelamente escuchaba en mi casa, en Ica primero, pero en quechua yo no entendía nada. Pero sentía que me conmovían. Y ya cuando estoy en Lima, a través de Raúl García Zárate y su hermano que cantaba, aprendo a escuchar el guaino ayacuchano, que aprendí de Alejandro Iván Co. De tus bases específicamente, ¿cuál dirías tú que es el que mejor representa tu pensamiento, tu sentir por la música? Es difícil decir, pero ¿cuál pensamiento? Porque Inocente Amor, que fue mi primer vals, habla, porque nunca cantan las chicas de 14 años, no sé por qué. Es una canción tan tierna, ¿no? Claro. Es tan bonita. Sí, una canción tierna, la utilizaron como fondo en la película La La Land, claro, de la Warner. Bueno, y yo no sé qué pensar de las canciones, pero yo creo que recordando a mi padre de los valses, y Buñaita Causanki y José María. Ah, esa canción es muy bonita, el vals para Arguea, claro. Sí, para Arguea, sí. Yo creo que son, junto con Inocente Amora. Sí. Ahora, el proceso de la composición, digamos, tú normalmente empiezas con la letra, tienes una melodía previamente imaginada, ¿cómo ocurre esto? No, ahí me sale letra y música, pero no pues ya la letra que queda. Claro. Lo hago con mi guitarra, en la época donde empecé no había grabadoras, cuando dice Inocente Amor, entonces la repetía y la repetía, y siempre pensando si no se parecía a otra cosa. Claro. Entonces cuando ya tuve la seguridad, se la hice escuchar a mi hermano Alfredo, que canta muy bonito, que es el que me sigue, y para ver si no se parecía a otra canción, y Alfredo me dio el visto bueno. Ah, bueno. Pero Alfredo era una persona, así un verdugo conmigo, porque me hacía el gran favor de escuchar una canción nueva, porque yo confiaba en su gusto, hasta ahora confío. Y digamos en tus inicios que, estoy pensando en las compositorias que están en plena actividad, Serafina Quinteras es una, Amparo Boluarte, Valuarte, ¿verdad? Valuarte. Sí. Aquí en el libro... Rosa Mercedes Ayarsa también, ¿no? Claro. Y tú las has conocido, imagínate el señor... Claro, ahí inclusive hay un poema que me hace Amparo Valuarte, y un bal que me hizo con mi nombre Eduardo Marquez Talledo, lo cual me ha sorprendido, ¿no? Ah, un bal que se llama Marquez... Ah, no, ya, ya. Sí, se llama Alicia Maguiña, sí. Claro, ya. Así recibían antes los compositores y los cantantes, con los brazos abiertos, a los nuevos valores, pero en realidad no hay que llamar a nuevos valores a las personas que tienen otras características físicas, que son nuevos, no. Sino hace mucho tiempo que nos surge gente de valor, aunque he escuchado en los criollos, Sheila Tang y Sergio Salas, que hacen muy buena música criolla, él toca extraordinariamente bien la guitarra, ella se suma, canta muy bien. Él compone además, parece. No, él ha sido alumno de Oscar Avilés. Ajá. Difícil de prenderse el estilo de Oscar Avilés, pero él no lo imita. Claro. Sí. Lo fácil sería más bien imitarlo, ¿no? He escuchado a un chico que le dicen papeo, pero en realidad se llama Eduardo Abán. Eduardo Abán. A Carlos Castillo, bueno, y hay otras personas mayores que, quiero decir, se llama Chiquito Rodríguez, Leandro Reyes, y una persona extraordinaria como los hermanos Valdez Lomar también. ¿Hay algún compositor reciente cuyo trabajo te parezca relevante? A mí, aparte de los últimos, últimos de valor, que han sido Felipe Sachi y José Cacaillo, porque Polo Campos es anterior, yo tengo un alto concepto, porque además me hacen vibrar las canciones, tanto andinas como criollas de Hugo Almanza. Es un gran compositor. Yo no entiendo por qué no lo promocionan más, de verdad. Me parece un gran compositor. De los grupos actuales, por ejemplo, ¿cuál es para ti el futuro de la música criolla? ¿Fusionarse? No, el parecer. ¿Recorrer nuevos caminos? ¿Experimentar? Mira, hace, creo que, no sé qué época, oigo hablar de la fusión. No puedo pronunciarme, porque no he conocido ninguna persona que conozca cabellidad, las raíces, para que sobre lo que existe, pueda hacer fusión. La fusión que he vivido hasta ahora me parece horrible. Yo no la siento. O sea, en el caso del vals, le han quitado la vitalidad, la energía, la alegría, todo eso. Y le han vuelto una cosa sosa, pesada. ¿Cómo he quedado la balada, quizá? Sí. Para terminar, hay una faceta tuya que mantienes vigente y actual, que es la enseñanza de la marinera limeña. ¿Qué significado tiene esta danza para ti? ¿Qué te ha dado la marinera limeña que le has dedicado tanto tiempo y tantos años y tantos esfuerzos? He hecho tantas marineras. Además, ¿no? He hecho como 13 marineras limeñas con resbalosa y las he grabado. Bueno, Pepe Durán, que era un amante de la marinera y de la música, él no era músico, pero había entendido la métrica de la marinera limeña, que no es lo único que hay que entender. Y él me conoció y encontró que yo tengo el timbre de voz agudo para cantar marineras limeñas. Y además, no sé cómo cantaré ahora, porque hay años que no canto, pero el sabor. Él entendía que yo la cantaba con mucha alegría y convicción. Entonces me presentó primero al Canario Negro para que me entrenara en el contrapunto. Ese era el señor Quintana, ¿no? El señor Quintana. Claro. Después, me presentó a Augusto y a Elías Ascues. ¿A quién más me presentó? Bueno, yo busqué a Bartola. ¿A Bartola Anchoa de Vila? A Bartola Anchoa de Vila, sí. Y bueno, ellos, yo veía que amaban tanto a la marinera como algo sagrado, como algo, no sé si la palabra suena en vulgar, que no se manosea. Claro. ¿Ya? Entonces, ellos no se le enseñaban a nadie, casi. Y cuando Pepe me presentó a Quintana, Quintana, yo notaba que las clases me las daba con mucho entusiasmo. Entonces estaba, tanto él como Porfirio Aques. Porque Augusto era más serio. Quintana cantaba a la marinera, estaba tocando la guitarra, la dejaba, y así una cosa así, se da unas voltecitas, y tenía un sabor, le gustaba tanto a la marinera, que yo por eso le hice negra quiero ser, en homenaje a Quintana. Porque yo sentía, para ser bien la marinera limeña, tenía que ser negro. Pero eso es falso, porque no todos los negros tienen sabor, ni ritmo, aunque sean canosos, dividan en un solar. No tiene nada que ver. ¿Qué esperas tú de alguien que viene a ti a aprender marinera limeña? Yo creo, tengo que enseñarle a alguna marinera mía, se le enseñaría a Sergio Salas y Sheila Tan, a Gustavo Urbina, en este momento no me acuerdo de más personas, pero que la cante a Carlos Castillo. Ajá, que tiene más muy bonito, de hecho, se pasa. Sí, sí. O sea, tienen la alegría, el sabor, y son respetuosos. Claro. Finalmente, ¿hay planes para grabar, para lanzar algún trabajo nuevo? yo quería lanzar un disco, quiero lanzar un disco marinera, que no solo incluya marinera que yo he hecho y que he recopilado, que nadie sabe, que no quiero que se pierdan, sino también, quiero hacer, trasladar al disco grabaciones de Quintana y de los ajos que yo poseo, pero ningún anunciador se interesa en la marinera limeña, ningún auspiciador, quiero decir. Claro. Bueno, ojalá que pronto encontremos, o encuentres a alguien, ¿no? Que se ocupe de esto. Ya llevo 80 años de vida, que toda la gente me dice que no parece, pero se sienten un poco. Bueno, Alicia, muchísimas gracias por esta conversación.